Amigos de las redes sociales de Vengan Alegria de nada más, aquí está la sonrisa de México, Tania Rincón. ¿Cómo estás mi Tania? Feliz de poder compartir la sal y la pimienta de nuevo en esta mesa. Saluda a Toncha Lavanda de Twitter, de Instagram, de Facebook, de ICQ, de... De Machaburruco. De Machaburruco. ICQ, ¿cuál es el otro? ICQ, Messenger. Messenger. ¿Qué más se usaba? High Five. El High Five. Gracias por estar con nosotros. Todavía existirá en ese video si tienes algo. Obvio. Y de chismógrafo. Y de chismógrafo. Oye, pues bueno, ya tenemos de regreso la sonrisa de México, tenemos de regreso a Tania Rincón, sigan en sus redes sociales, de verdad va a estar padrísimo y de alguna forma, bueno, pues obviamente tengan la oportunidad de ver el programa 8.55 de la mañana. Que venga de alegría. Con la conductora número uno de la tradición mexicana. No, hombre. Porque me ves así, ya cállate. No, 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 gracias, estoy de regreso. Sí, me sentiré un lasorio con esto. Ah, pero no tienes el dedo, Chue, ¿cuánto es este? Ah, no, si lo tienes yo. ¡Shh! ¡Shh!